Un libro, nos pasamos a otro libro. Me da mucho gusto saludar al ingeniero David Canales Martínez, quien es el autor de un libro titulado Soy Norestense. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación aquí a las órdenes. Ingeniero, Soy Norestense, ¿lo dice con orgullo o lo dice con vergüenza? Con orgullo y además tampoco con, puede decirse, no con pretensiones de ser mejor que nadie. El tema de Soy Norestense, la idea es por identidad, no por segresión, sino que de lo que se trata aquí es de que realcemos nuestra identidad de los que tuvimos la oportunidad de tener padres, abuelos y bisabuelos aquí de esta zona. De esta región. ¿Qué nos dice el libro Soy Norestense? ¿De qué nos habla? Pues principalmente la idea es, sí, es más bien, pero es un anecdotario, es un costumbre, son de la vida reciente, o sea, hablando de hace 60 años, 70 años, que para mi gusto se habla poco y se está olvidando, porque pues si algo tenemos aquí en Monterrey es que hemos estado cambiando muy seguido, y ese cambio tampoco es estar en contra de ello, es un cambio quizás natural o para bien, pero lo que sí es importante es de que no olvidemos de dónde venimos, y esa es la intención del libro. A retomar la esencia o recordar un poco la esencia del Norestense. Así es. ¿Cómo es el Norestense? Híjole, pues fíjate, precisamente yo agarrando la vida de mi abuelo, que tenía muchas anécdotas, era una persona que se daba a notar, una persona de trabajo, una persona responsable, hasta en su casa con todo y que pues tenían ahí sus pachanguitas, sus cervecitas y su tiempo para los amigos, pero no... ¿Quién era su abuelo? Gregorio Canales Salinas se llamaba. ¿Gregorio Canales? Sí. ¿Es un personaje que se...? Pues él no, pues una persona común y corriente, un Norestense de aquellos años, él nació en 1908 en Agualeguas, en una familia, pues se puede decir que tenía propiedades, contaban con algunos ranchos y... ¿Pero no es una biografía de su abuelo? No, no, la idea es, tomando lo que le pasó a mi abuelo y sus anécdotas, y como las vio su nieto, porque a final de cuentas también participo yo mucho con mi forma como lo viví, desde chiquito a nosotros nos tocó, por ejemplo, ir los domingos a comer a Bustamante, que tenía mi abuelo ahí en un rancho y él hacía chicharrones, hacía barbacoa, hacíamos carne asada, se juntaba toda la familia, cosas que hacían normalmente las familias del Noreste, no nada más los canales santos en este caso, sino la mayoría de las familias era costumbre. Inclusive también platico de que se paseaban por carretera nacional, iban a comer al merendero del charro, compraban aguamiel, ese tipo de cosas, trabajabas, se echaba su dominó en las tardes, son cosas que las voy relatando con la intención de que cada uno de nosotros vaya, si tenemos alguna edad donde conocimos a abuelos de esa época, que nos vaya pegando un poquito el gozanito de buscar nuestros recuerdos, y a los más jóvenes, a la edad de mis hijos, por ejemplo, que no tuvieron la oportunidad de conocerlos, pues que se puedan imaginar un poquito cómo eran, y que es muy diferente, porque al final de cuentas, pues mi abuelo es muy diferente a mi papá, no tanto, gracias a Dios, y yo soy diferente a mi papá, y mi hijo va a ser diferente a mí, y así nos vamos a ir yendo. El problema es que todo aquello se va perdiendo, ¿no? Que se pierde, quizás porque tú ves ahora a los chavos, no es que no tengan interés, lo que pasa es que no se los hemos sabido mostrar, esa es parte también importante del libro, es un libro... ¿Qué tradiciones, por ejemplo, podrían rescatar, se podría rescatar para los jóvenes actuales? Pues muchas, primeramente, yo diría el contacto con los vecinos, nosotros ya ahorita somos desconocidos en nuestros vecindarios, individualistas, individualistas, yo diría todavía peor, porque ya somos hasta individualistas adentro de la casa, en las casas anteriormente había espacios para que estuviéramos toda la familia, la cocina era un punto de reunión, tenía su propia mesa en la cocina, y la señora estaba cocinando, o el mismo, en el caso de mi abuelo y ahora mi papá también, son buenos cocineros, o han sido buenos cocineros, pues era parte de estar en contacto y de convivir, convivíamos mucho la gente, los paseos, que ahora, pues le echamos un poquito la culpa a la inseguridad, pero, y quizás sí nos dificulta, nos ha dificultado un poco, pero, pues tenemos que encontrar, encontrar espacios para poder participar, las reuniones familiares, era una reunión de toda la familia, no era una reunión de, de unos cuantos, sino que llegaban familias extendidas y, y la tía abuela que no se había casado, era parte de, de la familia, y así era la familia legal y ampliada, así es, y bueno, pues de todos aprendíamos y todos éramos parte, todos nos sentíamos parte de algo. Pero era, todas las reuniones eran entornos al patriarcado o matriarcado, ¿verdad? Bueno, eso también, era la figura de los padres o de los abuelos, ¿no? Sí, también es algo que, que hemos perdido, pero, bueno, también hemos ganado un poco en participación, porque anteriormente, había, era difícil que los menores pudiéramos opinar. Sí, claro. Y ahora hay esos espacios, nada más que hay que saberlos manejar, bueno, mi humilde opinión. Claro, 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 claro. Pero se pierde las costumbres, pero no la esencia. Pues esperemos que no, que, que sigamos teniendo esas, esas ganas de, de, que, que les dieron a nuestros antepasados, y no nada más hablando de, bueno, en mi caso abuelos y bisabuelos, sino yéndonos un poquito más atrás, los que forjaron la imagen del norestense. Y, obviamente, como bien, sabes, pues todo, el, el resto del país nos había visto con, con, este, con respeto, porque nosotros éramos gente de trabajo, gente puntual, gente responsable, gente que, que no le sacamos a la chamba y que sacamos adelante las cosas aún y con muchas adversidades. Y, si nos remontamos a, a, a cómo se fundó acá a Monterrey, pues se tuvo que fundar tres veces, precisamente, y quizás ponemos una cuarta vez, porque recién fundada la tercera vez nos inundamos, y, y hay que estar remando contra la corriente para sacar adelante las cosas. ¿En dónde se puede adquirir el libro? Y lo van a presentar en la Feria de Libros, ¿verdad? Estamos en eso, la, el libro... Bueno, va a estar a la venta en la Feria de Libros. Sí, va a estar a la venta en la Feria de Libros, en el stand del Fondo Editorial Nuevo León, que nos ayudó mucho con el diseño y con la impresión. El Fondo Editorial va a tener un stand, es el número 20 del pasillo 2, y yo voy a tener un tiempo ahí con ellos, dos, dos días, principalmente el sábado 12 a las 4 de la tarde, de 4 a 5, y el jueves 17 a las 7 de la tarde. El libro se va a estar vendiendo todo el tiempo, pero mi idea es estar ahí. ¿Jueves? Jueves 17 a las 7 de la tarde. Ok. Y este sábado próximo a las 4 de la tarde ahí estaré yo, pues con ganas de... En el stand, ahí va a estar de, de, en el stand de Editorial... Del Fondo Editorial Nuevo León. Así es. Y ahí va, ahí va, puede platicar con la gente. Sí, con mucho gusto, me ha tocado, gracias a Dios, estar presentando el libro y estar en contacto con la gente, y se ve... No habrá una presentación formal, ¿verdad? Ya tuvimos un, un par de presentaciones, ahora en la Feria de Libros no... Es nada más venta, es venta y promoción. Así es. Es venta y promoción, no es, no es presentación. Ajá, pero ahí lo pueden adquirir y ahí pueden platicar, pues precisamente con el autor, con el ingeniero David Canales Martínez y intercambiar ideas, conceptos. Sí, pues siempre, siempre hemos ido agregando muchas ideas y yo estoy trabajando en un segundo y un tercer libro, precisamente tomando en cuenta las ideas que tenemos. Tengo una página de internet, si me permites. Claro, por supuesto. Es www.canalesmartines.com y ahí estoy, pues normalmente en contacto con los lectores y aprendiendo cada día más a escribir, escribir mejor y ayudar en esto de la difusión de nuestros raíces, de nuestros valores, de dónde venimos. Pues que haya mucho éxito, que haya mucha gente preguntando, platicando. Platicando. Y comprando, ¿no? Y comprando el libro. ¿Qué costo tiene el libro? Se venden 170 pesos, es un libro pequeñito con la intención de que sea fácil de leer, que no se nos pierda la gente, los comentarios que he tenido, gracias a Dios, pues muy contenta la gente, que lo lee muy rápido, que se acuerda de muchas cosas, que hay gente que me ha dicho que le da hambre. ¿Cuándo lo lee? Precisamente, pues tiene que ver... Yo lo abrí y me dio el olor a... A los chicharrones. A los chicharrones. Nada más de verlo, no lo he leído, nada más lo vi y lo ojé y me dio el olor. Ingeniero David Canales, muchísimas gracias, que haya mucho éxito. Al contrario, muchas gracias y nos ayuda mucho estar difundiendo. Gracias. Es un gusto.